Hola amigos de ND, mi nombre es Margarita Marín, técnica máster de Mavira Internacional. En esta ocasión les compartiré un diseño llamativo, muy vistoso, con una estructura perfeccionada y un decorado de rápido y fácil aplicación. Ya que tengamos nuestra uña preparada, vamos a realizar el alargamiento de la cama de la uña con el acrílico de construcción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que tenemos nuestra intensidad del tono deseado en la cama de la uña, ahora voy a reforzar con polvo de construcción rosa. Música Ya que realizamos el alargamiento de la cama de la uña, ahora comenzaré a construir la punta. Con nuestro acrílico cristal vamos a comenzar a estructurar la punta, con mucho cuidado que no se nos hagan derrames para el limado que sea más rápido. Seguimos realizando nuestra estructura con acrílico cristal. Y teniendo en cuenta, dejar muy perfeccionados los encastres. Música 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 Y así continuamos hasta terminar nuestra punta. Música A continuación vamos a limar y perfeccionar la estructura con nuestra lima grano 100-100. Música Y de igual forma también vamos a sellar el área de cutícula. Música 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 Con nuestra lima sponge vamos a retirar el exceso de ralladura. Música A continuación comenzaré la aplicación del esmalte negro. Música Música Solo en la mitad de un lateral. Música 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 Ya que apliqué en todo el lateral ahora voy a perfeccionar el centro. Música Música Ahora voy a remarcar la punta con acrílico neón y con acrílico dorado. Música 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 Después aplicaré acrílico dorado para delinear la cama de la uña. Música 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 Y lo voy a barrer para incorporar al acrílico neón. Música Música Ahora continuaré aplicando resina para seguir incorporando la decoración a mi diseño. Música Música Aquí estoy haciendo la aplicación de estoperol circular pequeño. Música Música Y también le voy a incorporar hojuelas rosadas. Música 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 Ahora unos estoperolos en forma de pico. Música Que solo aplico resina y los incorporo, los pego. Música Tienen muy fácil aplicación y una duración también muy buena. Música 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 Y ahora sigo incorporando estoperol pequeño dorado para terminar mi diseño. Música Música Ahora en el otro lateral voy a aplicar resina para incorporar el acrílico. Y ahora voy a incorporar solamente dos hojuelitas rosadas. Música Música Esperaré un momento a que seque para dar terminado con gel finalizador. Ahora voy a dar el finalizado aplicando el gel finish solo en la extensión de la cama de la uña y respetando el lateral con el color neón para que quede un efecto mate. También voy a aplicar el gel finish en el área de estoperol y de hojuelas para reforzar su aplicación y no se nos caigan. Y curamos en lámpara por dos minutos. Bueno amigos, este fue mi diseño para la revista ND. Los invito a que lo pongan en práctica y de igual forma los invito a que se capaciten en la sala técnica Navira Internacional. Muchas gracias y hasta la próxima.